El olor feliz de la infancia Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece, el susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo. En la península ibérica, por los caminos del sur, hay un país de ocre blanco y verde, de tierra y agua, que conocen en todo el mundo como Extremadura. La tierra de extremos de la época de la Reconquista ha sido desde antiguo, por su amplitud geográfica y su situación de puente entre la meseta y el sur, un territorio sometido a las más variadas influencias. Tierra de los extremos, que no extrema. Cuenta un autor anónimo, argumentando la denominación con avatares históricos, como el rey Don Bermudo de León juntó un ejército, que alistó a los extremos del duero, para pelear con Don Bela, caudillo de los moros. Y, como el duero fue extremo de ambos ejércitos, de aquella Extremadurais salió el nombre de Extremadura. Se ha dicho que esta tierra de frontera está lejos de todas partes, pero eso, al menos ahora, es incierto, es falso. Es posible que esté alejada del ruido, de la polución, de las prisas, incluso del poder, pero está al lado de sí misma y de los suyos. Mantiene inequívoca sus señas de identidad, mima su historia, vigila expectante el porvenir, el aire es aún transparente, las aguas vírgenes, la tierra bien vestida. Las piedras se engalanan y se perpetúan, el silencio sonoro, la tranquilidad es paz, el sosiego, meditación y esperanza. Los sueños, poco a poco, se van haciendo realidad. Y el futuro aguarda la vuelta de la esquina de cada amanecer, en las sombras de cada anochecida. Las gentes de esta Extremadura, vieja, pero joven, siguen, como sus mayores, haciendo culto de la hospitalidad, practicando la confianza. Son conscientes de su pertenencia a una casa común, que es Extremadura. Patria de glorias, suelo de historias, tierra de encinas, que libre, camina. Lo primero en Extremadura es mirar al cielo. Cielos azules, cielos rojos, cielos profundos, cielos de amaneceres o de atardeceres. Cielos sobre esta tierra de silencio, como la definió María Zambrano. Por el norte, las montañas del sistema central se extienden por la vera, se engalanan por el jerte, explotan por el ambroz, disfrutan por gata, y se asombran en las urdes. Gredos se asocia a una cierta estética del 98, tal vez porque, por aquí, viajó alguno de ellos, sobre todo un amuno. Pero Gredos, el gredos extremeño, no es austero. Es una oleada continua de sensaciones plásticas, auditivas, que se pueden oler y se pueden tocar. El viento suena arriba, en las cumbres, a veces entre la nieve. Y el misterioso desmán que vive el agua en los tramos altos y medios, se hace más abajo susurro de rebollos y brezos, sinfonía de valles y estampa de riberas que se miran en unas aguas que se han vuelto tranquilas y benefactoras. Dice José María Santiago Castelo, todo Gredos es una calentura de pasión y de nieve colocada sobre la frente azul de Extremadura. La dehesa es un paisaje que no hubiera disgustado en Grecia o en Roma. En el arte clásico, el encinar es un espacio de revelación. En el encinar están los dioses, al encinar se escapan los amantes, por el encinar se caza, se trabaja o se sueña. Muchos de estos encinares extremeños debieron ser sagrados, aunque sean muy escasas las noticias que sobre ellos poseemos. El antañón bosque que el hombre domesticó ha escrito sobre la piel de encinas y alcornoques sus penurias y sus glorias. Ha conservado el recuerdo de los fríos inviernos, de los vientos helados que congelan el aire, al tiempo que guarda la memoria de los veranos tórridos, de los soles que calientan la tierra e incineran los árboles y esa sensación de humedad que con la llegada del otoño lo empapa todo. Ya dijo Unamuno cuando viajó por estas tierras. Y si vieras qué brazos los de su raigambre que hunden sus miles de dedos bajo tierra, unos brazos que con sus ramas altas agarran el cielo. La palabra dehesa que significa defensa, acotado, define desde siempre este mundo grande que merecía protegerse. Un paisaje perfecto, ideal para que el hombre y la naturaleza viviesen en armonía y que nuestros antepasados supieron defender y conservar. Fruto de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, es la realidad del mapa de dehesas de Extremadura que determina por fin su importancia en el paisaje agrario. Más de un millón cuatrocientas mil hectáreas, lo que supone que una de cada tres son espacios adhesados. Al trazar una ruta de las dehesas, el camino aparece hoy marcado por la textura, el aroma y el sabor del manjar sagrado del cerdo ibérico. Un sendero feliz que discurre por poblaciones cargadas de historia y belleza. Oliva de la frontera, que tanto sabe de problemas fronterizos. Un asunto que colea desde los tiempos desde los tiempos de la reconquista. Fregenal de la Sierra, tierra guerrera pero también un lugar donde el hombre luchó con la inmensidad de sus sueños. Y quien nombra los sueños en Fregenal está nombrando a Benito Arias Montano, el renacentista, el humanista. Segura de León, vinculada para siempre a los caballeros de la Orden de Santiago. Cabeza la Vaca, con ese aire sureño y andaluz que también se ha incorporado a la sobriedad y austeridad extremeña. Navalmoral, centro del campo arañuelo, capital de la campana de la Mata. Feliz lugar de descanso como recuerda la leyenda de la supuesta Venta del Moral donde se acogía a los que por aquí transitaban. Calera de León, la blanca y árabe Alcasera, al cobijo de la leyenda del monasterio de Tentudía. Monesterio, población caminera, tierra de tránsito por donde se canaliza la Vía de la Plata. Fuente de Cantos, patria de Zurbarán, que creó con sus pinceles un mundo nuevo de belleza cruda y serena. Son estos de las dehesas, caminos de arte, veredas y trochas que al atravesar la Sierra de San Pedro, que hace límite entre Cáceres y Badajoz, conservan un deje de clasicismo rústico y serenidad. Un vasto y bello territorio donde el río Tajo o el Tello, si se nombra desde el otro lado, fue al menos geográficamente una de las últimas fronteras de Europa. La sierra se extiende hacia el norte, como para descubrir el tesoro de Valencia de Alcántara. Inmemorial lugar de encuentro de las más diversas culturas, hace de Pórtico al Parque Natural Tajo Internacional, una feliz iniciativa y un lugar al que potenciar y apoyar por lo que significa para los dos países. Villuercas e Ibores son, incluso hoy, un territorio desconocido, un rincón de mundo por descubrir, pese a constituir uno de los paisajes más espectaculares de toda Extremadura. Y es una delicia verlo, como lo ve el ojo del águila real cuando vuela. Ya dijo Unamuno cuando viajó por estas tierras, bajamos por medio de los más espesos y frondosos bosques que en mi vida he gozado. Jamás vi castaños tan gigantescos y tupidos. Y todo embalsamado por el aroma de perfumadas matas. La Siberia extremeña debe su nombre no a un inhóspito clima, sino al aislamiento, marginación y atraso que históricamente ha sufrido. Algo que denunció en los primeros años del pasado siglo José Ramón Mélida, que en el Correo de Madrid y el noticiero extremeño escribía Una comarca con unos 20 pueblos distanciados y como aislados en aquella especie de desierto, los viajantes de comercio que la temen y rehusan si pueden, la llaman Siberia, nombre terrible y significativo. Pero ya advierte el refranero que no hay mal que por bien no venga y así las adversidades se han hecho virtud y gracias a esa incomunicación se ha conservado un hábitat único. Esta franja extremeña de casi 3.000 kilómetros cuadrados está atravesada por el Guadiana y el Zújar que obligados descansan para hacer trabajar sus aguas en los grandes pantanos. Agua remansada, rodeada de bosques y serranías, donde abunda el ciervo, se pasea el jabalí, se esconde la perdiz y corretean el conejo y la liebre. Estos mares artificiales han marcado el paisaje. Suavizaron el clima y trajeron más aguas. Aguas en abundancia para estos parajes que durante siglos fueron tierras y armas con fines de destierro. El centro de Extremadura es Montánchez, sierras y llanos que se asocian a la Vía de la Plata. La llanada que poco a poco se desgaja de la llanura de Cáceres está salpicada de pueblos que guardan sus riquezas ancestrales caminando hacia el progreso. Por arriba el macizo serrano, empinadas laderas y barrancos que alcanza una altitud de casi mil metros por el Montancil y divide el centro de Extremadura determinando las cuencas del Tajo y el Guadiana, siendo manantial y fuente primera del río Salor y del Aljucén. Los caminos hacen pensar en aquel libro de María Zambrano titulado Claros del Bosque. El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz. Luego no se encuentra nada. No hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos ni tampoco a buscar nada de ellos. La serranía se rodea de viñas, olivares, zahurdas y zahurdones, lo que clarifica sus industrias básicas. Buen vino, excelente aceite y principalmente el curado de jamones cuyos resultados espectaculares lo convierten en uno de los centros productores de jamón más destacados de España. Sí, Extremadura es una tierra de frontera, pero de fronteras que se integran, que invitan a un acercamiento. Eso sucede con Portugal. La historia nos llevó a vigilarnos desde los innumerables castillos y fortalezas construidos a un lado y otro de la raya. Fue una frontera donde a veces corrían la rapiña y la devastación, pero que con los años se convirtió en una linde permeable, sobre todo porque la vida cotidiana siempre está por encima de la política. No es sólo el contrabando, actividad comercial de la que se nutría la casi totalidad de los pueblos, lo que hizo poros a la frontera, sino que el espacio portugués ha sido visto por los extremeños como su refugio en tiempos de turbulencia. El exilio lusitano ha sido la tendencia natural de los liberales, progresistas moderados o perseguidos extremeños. Por eso y por muchas cosas más que nos unen, una de las aventuras más apasionantes de los últimos años es el acercamiento a Portugal. Y el símbolo de esa cercanía bien puede ser Olivenza, con una arquitectura absolutamente influida por los modos artísticos populares del Alentello y por el arte manuelino. El adorno y el buen gusto encuentran a Comodo en iglesias y palacios alcanzando su máxima expresión en la iglesia de la Magdalena. Al sur, en Sierra Morena, el cerdo encuentra su mejor hábitat. En las dehesas meridionales, alimentado de bellotas, de hierbas o de raíces, se cría el cerdo ibérico que solo se da en cuatro provincias españolas, pero el que destaca por su gama de sabor y su calidad es el cerdo criado en esta parte del sur de la provincia de Badajoz. Esta sierra morena está llena de perdederos despoblados y quizá por eso fueron siempre tierras de retiro. Los senderos en estas sierras que forman comarca natural con las de la vertiente andaluza tienen un no sé qué de vitalismo, tal vez influidos por esos pueblos donde el blanco es una categoría estética. Los ríos extremeños explican muchas cosas. El Tajo, estrecho y hondo, marcha con su hilo de agua encajonado entre pizarras. Es un río en permanente lucha con el paisaje que se abre paso rompiendo los peñascos, separando la tierra. Por doquier hay huellas de vida y estos territorios apiñados alrededor del río forman ahora el milagro eterno del Parque Nacional de Monfragüe. Tierra de pastores, tierra de nadie, Monfragüe se mantuvo olvidado y agreste como un poema no leído hasta que se descubrió la naturaleza de su lenguaje, la riqueza de su idioma. Ha jugado desde siempre a la ocultación lo que ha favorecido su supervivencia. Un amuno en su camino de Plasencia a Trujillo alabó estos parajes. Hermoso rincón de nuestra España. Corre el tajo por su abrupta hoz que unas veces se cierra en riscosa cañada y otras se abren a pacible vega. Entre los peñascos crecen las madroñeras y los buitres se cierren solemnemente sobre la superficie de las aguas. Cuando nos dejan el puente de Alcántara espera ya la muerte y la muerte es, como dijo el mismo un amuno, augusta y majestuosa en la desembocadura de Lisboa. Una muerte acorde con la biografía heroica de sus aguas. El Guadiana que llamaban Anas los romanos y Guadi Anas los árabes es por su parte un río de anchuras que pasa por Extremadura de vega en vega como el agua que corre por un huerto o riega un jardín. Y es un río que los árabes hicieron suyo porque sabían cómo crear espacios con el agua y las paredes. Tal vez como provenían del desierto les gustaba inventar vergeles lugares donde refugiarse de la asfixia y el polvo donde gozar. Pero como ellos mismos el Guadiana es un río misterioso tan calmo tan apacible y de pronto tan lleno de violencia y de desmesuras. El Guadiana extremeño además da lugar a una de las cuencas más ricas del solar extremeño. Los campos de regadío cercanos a Don Benito y Villanueva de la Serena son una explosión de color en un paisaje creado y civilizado por el hombre. En Don Benito se concentra en torno a Febal toda la tradición agraria en una expresión de modernización y auge expansivo. Villanueva de la Serena es una ciudad abierta y acogedora en esta llanura donde se produce una de las mejores agriculturas de España innovadora y vanguardista. Pero la riqueza natural y paisajística extremeña no se agota tan pronto. Es un relato infinito que podría seguir en los encinares y dehesas de Cornalbo donde perderse es un deleite. Descubrir la penillanura de Cáceres plena de sorpresas mágicas donde el hombre ha hecho unos cuantos guiños al arte del futuro. Ascender a la Sierra de Hornachos donde los resaltes rocosos se rodean de espesos bosques para diseñar un entorno ideal para la vida de una abundante fauna. O bajar hasta el Monumento de la Jayona un sueño industrial roto hoy convertido en milagro natural. Cualquiera puede hacer su mapa crear su propia geografía dibujar un trazo real y auténtico que una lo natural con lo afectivo porque una de las constantes de Extremadura es que enseguida se llega a una vinculación sentimental con el paisaje con el paisaje y con la historia del paisaje porque la historia extremeña tiene mucho que ver con el lugar donde se realizó. Aquí se combatió durante siglos entre nosotros cuando casi no éramos pueblo luego con los romanos más tarde contra los árabes y después con los portugueses este fue siempre un gran campo de batalla se aprovecharon los ríos y las montañas para ir determinando las líneas fronterizas y hubo tierras de nadie donde era imposible vivir la frontera entonces se convirtió en una forma de ver a Extremadura y en su forma de ser la verdad la verdad es que Extremadura siempre ha tenido la frontera dentro y siempre ha sabido sortearla la inmensidad de sus tierras vacías hizo que hasta aquí vinieran gentes de aluvión y conocidos el hecho de que la buena vecindad entre las tres culturas propició que muchos judíos y muchos árabes escogieran para vivir estos territorios hasta su expulsión final por todo ello la heterodoxia tuvo por aquí el terreno abonado sobre todo cuando existía una comunicación a veces secreta pero siempre importante con Ébora y Lisboa con Toledo o Sevilla Extremadura se fue entretejiendo sobre un cañamazo cultural complejo entre otras cosas porque la huella mestiza estaba dentro aunque estuviese prohibido reconocerlo sí Extremadura ha tenido la frontera dentro pero nunca como un espacio de exclusión sino como un ejemplo de vida los pueblos de las sierras del norte aparentemente aislados atrasados y hasta hace poco corriendo con su leyenda negra a cuestas producen una fuerte impresión de mudéjarismo sus trazados urbanos mimetizan las juderías rasgos visibles en las oscuras callejuelas en los rincones escondidos en esas ventanitas pequeñas que guardan celosamente la intimidad de sus moradores los adentros de las casas han sido siempre en Extremadura un secreto judío es el hecho de poner un cántaro con agua que no tocará el suelo a la entrada de la casa y judía es la costumbre de tener una palangana de agua en el dormitorio en la habitación se refugiarían los falsos conversos para orar en tiempos de la Inquisición en los aledizos en el balcón o en el corredor se leía la Torá el Pentateuco o los Salmos Potentes en lo económico en lo político los judíos extremeños participaron del poder No ocurrió lo mismo con los seguidores de Mahoma que eran gentes tranquilas dedicadas a sus huertas a sus faenas y constituían sin duda un pueblo que tenía conciencia de su marginación final los árabes extremeños eran los vencidos y fueron también las víctimas del cambio de civilización que llega después de la reconquista la primera información que tenemos de Badajoz es árabe a pesar de haber sido ya un núcleo preislámico y la noticia más seductora es que la ciudad llegó a convertirse en emporio de artes arquitecturas y saberes refinados Alidrisi dijo que era una ciudad memorable situada en un llano y rodeada de fuertes murallas en Badajoz como en cualquier urbe rica y dinámica prevalecían el dinero el placer y la vida artística en las fiestas junto al río corría el alcohol abundaba la comida y el sexo se vivía sin prejuicios y una corte de poetas dio gran esplendor a Badajoz en Al-Andalus la pequeña patria árabe fue Hornachos los árabes la llenaron de huertas de acequias y cultivos de vida cuando la ocuparon los cristianos solo había moriscos y los únicos que allí vivieron eran el comendador de la orden de Santiago y su tropa a los que se sumaron un párroco y algunos frailes tras su expulsión en 1609 los árabes de Hornachos se dedicaron a la piratería en el norte de África las órdenes militares suponen la omnipresencia del cristianismo y un cambio en la civilización los pueblos y ciudades de Extremadura que estaban asentados en las ruinas del pasado se encontraron con que un nuevo orden se estaba creando la reconquista trajo Europa a la península pero la Europa que se vivió en Extremadura fue una versión singular adaptada a través de las órdenes militares no ha de extrañar pues que muchos de los monumentos y muchas de nuestras ciudades tengan un halo militar le pasa a Cáceres donde cada casa o cada palacio es una fortaleza donde como decía Rafael Sánchez Ferlosio el aristocratismo de las torres de las fachadas de los escudos de las puertas de entrada o salida tenía el significado del poder Cáceres es una belleza de piedra sobre un cerro pero una belleza austera desnuda fuerte una belleza de hombres para los que una casa era algo que los defendía del mundo cruel y en guerra y allá afuera fue un tiempo donde la teología y la milicia coincidían en una apoteosis de formas puras desnudas pero grandes y espirituales el mayor exponente del arte mestizo fue el mudéjara el empleo de formas y técnicas de origen árabe en la construcción de obras en territorio cristiano el término mudéjar deriva de la palabra árabe mudayan que significa al que le ha sido permitido quedarse en esta extremadura de mezclas bien puede hacerse un itinerario de este fenómeno autóctono y exclusivamente hispano que muestre no sólo su arraigo sino también su extensión y profundidad un estilo que toca el cielo en el esplendor del claustro de los milagros del real monasterio de Guadalupe el fuste simbólico de Cáceres como ocurre en muchos puntos de Extremadura es el valor de lo que se abre al renacimiento el anuncio de una nueva mentalidad que estaba por llegar y el lujo empieza a aparecer aquí y allá y se resaltan los adornos y se diseñan miradores grandes que comunican el interior de los palacios con lo que ocurre en las calles y surgen los patios los jardines una explosión al exterior que se empieza a escribir y no con letras pequeñas en la maravillosa zafra palacios cuya grandeza es un canto a la armonía cuyas galerías tienen el sabor italiano y el ambiente de las pinturas holandesas donde una mujer cose en paz o lee o escucha el tañer del laúd o simplemente charla con alguien mientras mira lo que pasa en la plaza o contempla el vuelo de una cigüeña el alcázar de los suárez figueroa hoy parador nacional da idea del tipo de renacimiento que estos nobles instauraron aquí una construcción que exteriormente es militar pero que en su interior muestra la belleza la armonía el placer de los suárez la extremadura pobre hizo de su miseria un asunto espiritual y el mayor monumento que en esta tierra se levanta la indigencia es el monasterio del palancar una estética y una ética de lo desnudo no es extraño que los fieles dijeran que San Pedro de Alcántara construía cobachos la pequeñez del palancar en un lugar apartado de la sierra de Cañaveral es una respuesta a la monumentalidad de otros lugares de culto las catedrales no abundan en Extremadura a pesar de ser una tierra volcada en la religión todas las catedrales tenían un valor religioso y político eran la casa de Dios la casa del poder de los representantes de Dios y la casa del pueblo donde éste debía adquirir conciencia de lo que es el casco histórico de Coria es sin duda uno de los más bellos de Extremadura la historia de la episcopal y levítica ciudad está escrita en los rincones de sus calles y plazas en las cicatrices de la muralla romana en la imagen parsimoniosa del halagón que la rodea como galanteándola y hasta en ese trazo surrealista de un puente sin río pero sobre todo en su catedral que se alza al cielo entre el barroco y el clasicismo no era tanta belleza una forma de revelar al hombre su pequeñez a la vez que se mostraba parte de una creación portentosa eso habrá que preguntarse ante la catedral de Plasencia una catedral que son dos la vieja que tiene la pureza de aquel arte desnudo que trajo el románico en el que la teología imponía sencillez y recogimiento y la nueva donde se respira la espectacularidad de los aires innovadores que soplaban en el 1600 quedó inconclusa como un símbolo el resultado es de una gran unidad espacial y tiene que ver con ese deseo de convertir la piedra en una aspiración divina y una realidad terrenal de poder a su amparo la ciudad fue también lugar de estudio y cultura llegando a albergar hasta tres universidades la piedra dorada refulge en el barrio antiguo se desparrama por sus calles y se convierte en obra maestra en sus palacios parece como si todo el sur de la provincia de Badajoz estuviera encalado el blanco aquí es una explosión artística una dimensión cultural herencia de moriscos y un aire que viene de Andalucía una magia que no ha perdido Almendralejo pese a haberse convertido en una ciudad moderna e industrial se respira en ella un ambiente de bodegas espaciosas húmedas y diáfanas donde lo mejor del tiempo va quedando en los vinos Almendralejo será conocida siempre por ser la ciudad donde nacieron José Spronceda y Carolina Coronado dos de nuestros mejores poetas románticos un romanticismo muy dramatizado Spronceda vivió las barricadas de París y la bella Carolina Coronado se volvió loca después de morir su hija llena de saudades y aspirando a encontrar un mundo más allá de la muerte donde no existiera el dolor para magia y embrujo Jerez de los Caballeros hay en ella una grandiosidad barroca y al tiempo un urbanismo de cosas pequeñas la monumentalidad tiene que ver con ser ciudad de conventos numerosos e iglesias singulares capital del jamón ibérico Jerez de los Caballeros es ciudad de misterios barrocos y empedradas calles que se encaraman hasta la alcazaba árabe de fachadas timbradas y blasones que indican en qué manos estaba el poder mientras el aire sureño se cuela por las rendijas del paisaje que dejan sus torres hechas de filigrana Jerez fue como toda Extremadura una tierra de sueños del sueño americano con sangre extremeña se escribió parte de la aventura de América ya en el viaje del descubrimiento acompañaron a Cristóbal Colón algunos extremeños pero el que les abrirá las puertas del nuevo continente será Nicolás de Obando natural de Brozas cuando fue nombrado gobernador general de la isla de la española hoy Santo Domingo y Haití la primera que se colonizó en el nuevo mundo desde entonces nuestra presencia será considerable en Jerez nació Vasco Núñe de Balboa descubridor de la Mar del Sur el Pacífico al que las intrigas los bulos infundiosos y las envidias enquistadas hicieron morir descabezado en la panameña plaza de Acla Cortés nacido en Medellín inició estudios universitarios en Salamanca donde conoció algo de derecho pero su espíritu aventurero e inquieto se correspondía con la tendencia expansionista y descubridora de la España del siglo XV donde decían que éramos un imperio donde nunca se ponía el sol Peripecias sin fin traiciones aventuras triunfos y fracasos como el de la noche triste culminan un 30 de mayo del año 1521 cuando inicia el asedio en la ciudad de Tenochtitlán una isla que pronto será conocida como la ciudad de México capital de los aztecas y del más grande imperio que había existido en Mesoamérica un territorio que pasaría a llamarse Nueva España Cortés que introdujo en la corte española y en Europa el chocolate que bebían los aztecas murió cansado y enfermo en la sevillana Castilleja de la Cuesta Francisco Pizarro nació en Trujillo hijo natural del capitán Gonzalo Pizarro regidor encomendero y alcalde de la ciudad de Panamá lo que le permitió enriquecerse dio crédito a los rumores que hablaban de la existencia de grandes riquezas en el imperio inca y decidió unir la fortuna que había amasado con la de Diego de Almagro para financiar dos expediciones que se saldaron con sendos fracasos finalmente en enero del año 1531 embarcó con un contingente de 180 hombres y 37 caballos hacia Perú informado de la guerra que enfrentaba al emperador inca Atahualpa con su hermanastro Huáscar Atahualpa hecho prisionero y acusado de haber ordenado desde la prisión el asesinato de Huáscar acordó con aquellos extranjeros llenar de oro plata y piedras preciosas una habitación a cambio de su libertad pero de nada le sirvió Pizarro ordenó su ejecución y la historia se torna desgraciada ya dueños de aquel imperio Pizarro y Almagro se enemistan por la posesión del Cusco Almagro fue procesado condenado a muerte y ejecutado la venganza de sus partidarios se produjo el 26 de junio de 1541 cuando Pizarro murió asesinado en su palacio de Lima la ciudad que él mismo había fundado a orillas del río Rimac seis años antes cuenta la leyenda que el primo de Pizarro Francisco de Orellana que le había acompañado a la aventura inca se enfrentó después a unas feroces mujeres guerreras similares a las amazonas de la mitología griega aunque es posible que simplemente luchara contra guerreros indígenas de pelo largo y encantado por el embrujo del dorado el trujillano dio nombre al río más caudaloso del planeta el Amazonas Núñez de Balboa Valdivia Valdivia Orellana Hernando de Soto Pizarro Cortés y así hasta casi 10.000 extremeños viajan a América gentes de toda clase y condición segundones de la nobleza hidalgos pobres gente del ámbito urbano bien pudiera decirse que no hubo un rincón de aquella tierra recién descubierta donde no llegara el aliento extremeño El conquistador asumió el ideal del renacimiento el del hombre dueño de sí mismo dueño de su destino y su ambición personal su afán de notoriedad y fama es producto del espíritu del tiempo que le tocó vivir agudizado por un profundo individualismo Y el monasterio de Guadalupe se convirtió en centro de peregrinación y lugar de encuentro para los hombres de la aventura americana desde que en el año 1486 Cristóbal Colón se encontrara allí con los reyes católicos y les pidiera ayuda económica para su empresa descubridora De la mano de misioneros conquistadores exploradores y colonizadores el nombre de Guadalupe pasó a tierras americanas desde California en la América del Norte hasta la Tierra del Fuego y Filipinas Hoy más de 650 nombres de Guadalupe jalonan aquellas tierras El punto de melancolía lo pone el Carlos V que llega al monasterio de Yuste en busca del cielo y la paz Encontró este escondite de la historia un lugar recóndito donde poder refugiarse con sus relojes y sus bulimias Carlos V viene del Renacimiento y desemboca en el Barroco Renacentista es su amor por la vida la comprensión y la práctica de sus vicios de los que se quiere curar o purgar en Yuste Y Barroco es su desengaño y su aprehensión a la muerte el hacer un espectáculo de esos miedos cuentan que tal era su temor a morir que ordenó ejecutar sus exequias cuando todavía vivía ahora destacan Yuste y toda la Vera por la fuerza de su mito y se tornan en permanente noticia el camino que siguió el emperador las escondidas aldeas los recuerdos de la estancia del hombre más poderoso de su tiempo Los pueblos no se miden sólo por su historia sino también por sus utopías Y en España los mitos casi siempre se han correspondido con seres errantes espíritus inquietos e inconformes con su destino como le sucedía a aquel rey que no se conformó nunca con que el placer había acabado y tenía que morir María Zambrano habló también de una tierra romántica y no le faltaba razón Hay por aquí tal mezcla de gentes culturas y sensaciones que por fuerza se tiene que desembocar en el romanticismo Nuestra historia está llena de vericuetos de ruinas y de reconstrucciones de momentos de sombra que aspiran a momentos de luz La ciudad romántica por excelencia es Mérida No es extraño por eso que el mayor de nuestros escritores románticos Mariano José de Larra viniera a conocerla y dibujarla La Mérida romana es un goce estético Pero toda Mérida está llena de secretos por desvelar Mérida es el sueño romántico de la ruina y del arte el sueño de la civilización que se concreta en el Museo de Arte Romano Esa importante obra de la arquitectura contemporánea firmada por Rafael Moneo que revela que revela la aspiración del arte para imitar y ensalzar la naturaleza Un lugar que desde la historia aparece lleno de rumbos de visiones de futuros y también de sueños No existe una tierra que piense más en sus sueños que Extremadura Nos gusta tanto soñar que incluso los desencaños los alimentan Tenemos algunos de los sueños de piedra más bellos en nuestras ciudades y algunos paisajes tan bellos que parecen hechos de la materia de los sueños Pero los extremeños soñamos el futuro porque sabemos que en él siempre ocurre lo mejor No existe una tierra La Extremadura del siglo XXI, la de multitud de productos singulares y con denominación de origen, la de las ciudades, la de los puentes modernos, la de las rápidas vías de comunicación, la del turismo, la del comercio, la del dinamismo, la de la cultura. Tal vez haga bueno aquel aforismo de Nietzsche que decía que vivir es inventar. Extremadura hoy se inventa constantemente a sí misma. Aunque lo primero que miremos sigan siendo los cielos, y sigamos cuidando la tierra, ese patrimonio que ha sido conservado siglo tras siglo, y confiemos en las gentes de esta tierra extrema, que siempre que han podido se han aplicado aquel ideal del renacimiento, el del hombre dueño de sí mismo, dueño de su tierra, dueño de su destino. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes, y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña. La belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos. La trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir. La trama de nuestra historia y de nuestra historia y de nuestra historia y de nuestra historia. La trama de nuestra historia y de nuestra historia y de nuestra historia y de nuestra historia. La trama de nuestra historia y de nuestra historia y de nuestra historia.